La flor más hermosa del Huáscara Venga representante usted y el nuevo orgullo de Antas Con sus virtudes y su cabecón Luna, Javier, ya tú sabes Mi chonolito bonito Rosita, Emanerta, triste que callante Mala mirallata, canta carayante Yana, Chaki, Huaycho, Huaycho, Malagüe Cantapa, Yamanqui, Tushu, Paya, Yamanqui Mala vida, Tushu, Moseca, Yamanqui Mala suerte, Tushu, Moseca, Yamanqui Mala suerte, Tushu, Moseca, Yamanqui Mala vida, Satsura, vida, Lajanga Assura, sorti, Callama Ay, huaycho, siご Tu destino ya da un picharanya Ay vida, vida Sechura, suerte, campeón No campeón Amaba a Gensu, florcita Su magia china Tu chucuyasho, su magia china Ya na chaki, huecho, huecho, mala hue Canta payamanqui, payamanqui Mala vida, na chih, música payamanqui Pa' la suerte, no hay chih, no se llama chih, nada Cuyar, piz, cuyarita Manda cuyamata Cuyar, piz, cuyuri, ya na chih, maana huecho, maa Cuyar, piz, cuyamata Cuyar, piz, cuyamata Cuyar, piz, cuyamata huecho, maa 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 Cuyar, piz, cuyamata huuccho, v envisioned Mala lagati, hu discoursara Cuyar, piz, cuyamata huenzie Cuyar, piz, cuyamata hu flavorso, maa Cuyar, Phariseo, piz, cuyamata hu Bailando, zapateando con alegría, orgullosos Óscar Javier y Paolita Roque ¡Bailando, zapateando con alegría, orgullosos! ¡Bailando, zapateando con alegría!